Música Buenos días y bienvenidos a la segunda cápsula virtual del curso de matemáticas para universitarios Vamos a continuar con el tema del video pasado que es trigonometría Esta será la última vez que veremos este tema Y después seguiremos con ecuaciones algebraicas y como graficarlas Bueno, lo primero es presentarme, ya que el video pasado no me presenté Soy Adrián Paul Villarreal González, estudiante tecnológico de Monterrey Y estoy estudiando para ser ingeniero mecánico administrador Actualmente curso quinto semestre Y yo soy quien les va a estar enseñando este curso Y como ya empezamos una semana atrás Pues lo mismo de la clase pasada, por si no lo vieron Es que tenemos una calculadora científica Asegurarse que esté en grados y degrees Aquí están los pasos de cómo hacerlo, es muy fácil Igual pueden buscar en Google su calculadora y cómo ponerla en grados o degrees Y en caso de no tener calculadora, como dije la semana pasada Tenemos la calculadora científica de Google Que se encuentra solo escribiendo esta misma frase en Google Y asegurarse de picar el botón de degrees Volvemos a lo de trigonometría Para retomar todas las relaciones entre los ángulos y lados de un triángulo Y como vimos la semana pasada el triángulo rectángulo Ahora veremos triángulo que no tiene ángulo de 90 grados Este va a ser el tipo de triángulo que estaremos usando para esta sesión Lo importante en estos triángulos es que ninguno de esos ángulos sea igual a 90 grados Pueden ser todos iguales, dos iguales o ninguno igual Lo importante es que ninguno sea de 90 grados Y en lo que consiste la ley de senos Es que la división entre un lado sobre el seno de su ángulo Es igual a la división de otro de los lados Sobre el seno del ángulo opuesto a ese lado Aquí podemos ver la regla, es muy sencilla Solo es, por ejemplo, a sobre seno de alfa Es igual a b sobre seno de beta Y ahorita estamos usando alfa, beta Pero podemos darle de verdad cualquier signo que Hay varios que se pueden usar Esta teta, esta, como vemos ahí la y Entonces eso no es tan relevante El punto es que sea el ángulo Vamos a resolver un problema para empezar Aquí tenemos un triángulo que tiene un ángulo de 76 O un ángulo de 42 Y nos da el lado b de 15 cm Aquí tenemos los datos Después lo que buscamos es encontrar el lado c Entonces para hacer esto Tenemos que b sobre el seno del ángulo opuesto Es igual a c sobre el seno del ángulo opuesto de c Y tenemos que el ángulo opuesto de c es 76 Y el ángulo opuesto de b es 42 Entonces sustituyendo b que debe como igual a 15 Sobre seno de 42 que es el ángulo opuesto a b Y eso es igual a c que es la incógnita Sobre seno de 76 Hacemos la operación de seno de 42 Y nos da 0.669 Y seno de 76 0.97 Entonces despejamos para c Pasamos multiplicando el seno de 76 Y da 15 por 0.97 Sobre 0.69 Y a la serie de operación en la calculadora Nos da que el lado c Mide 21.75 cm Ahora lo que vamos a hacer Es encontrar a Encontrar a El ángulo Y el lado Entonces ya tenemos otra vez aquí los Los datos Son los mismos de la pasada Con la diferencia que ahora tenemos La medida del lado c Y Algo que hay que saber Es que siempre en un triángulo La suma de esos ángulos es de 180 grados Entonces A 180 Más el Bueno 180 es igual a 76 Que es un ángulo de los que ya tenemos Más 42 Que es el otro Más el ángulo A Que es el que falta Entonces despejamos para A 180 menos 76 Menos 42 Nos da que A tiene un ángulo de 62 grados Entonces podemos hacer la misma La misma operación que la pasada Ahora usando A Y es A sobre seno de De A mayúscula Es igual a B Sobre seno de B minúscula Y aquí ya sustituimos Y A sobre seno de 62 Es igual a 15 Sobre seno de 42 Entonces hacemos Esas operaciones en la calculadora Seno de 62 es 0.883 Y seno de 42 es 0.669 Entonces otra vez Dejamos A sola Multipliamos 15 Por 0.883 Sobre 0.669 Y nos da que la medida del lado A Es de 19.79 Por esta semana eso sería todo Los invito a buscar más ejercicios resueltos La verdad es un tema muy sencillo Hay que darle práctica para entenderlo bien En Google y en YouTube Hay muchos videos Muchas fotos De problemas resueltos Para que puedan seguir aprendiendo Pero espero ayudarles con este pequeño video Y eso sería todo Muchas gracias ¡Gracias!